Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy 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 bien. Creo que ha sido demasiado muy. Sí, nada que sí, demasiado. Empezamos o no? Eso se va a editar, se va a dar cortadito. Vale, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al canal de Brian, el con de Brian. Y hoy quisiéramos compartir con vosotros un tag. Y ese sería el de quién es más probable o el tag de most likely to. Sí, algo así. Exactamente. O sea, lo que está muy de moda. La vale la harían casi todas, por lo menos y todas, porque yo no las llevo puestas, así que me hace el favor de verlas, directamente. La excusa de que no ve. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. Tontería, mira, creo que es lo que hacemos antes de la mañana. ¿Quién es probable que tenga un hijo antes? Ahí sale la pregunta de quién es que tenga un hijo más joven, pero quién es que tenga antes, ¿no? Claro. Vale. Me quedé así un ámbito, vale, vale. Vale. ¿Quién es más probable que sea engañado por su pareja? ¿Tienes amos o no? Tres, dos, uno... No. No por nada, pero es que me han tocado super difíciles en mi vida, así que ha pasado, ha pasado. Hombre, ¿quién va a engañar a este bomboncito? Bueno, bueno, alguna hora, alguna hora. Esperemos que no, pero bueno. Gracias. ¿Quién es más probable que se olvide de su propio cumpleaños? Ah, yo no sé. Tres, dos, uno... Esto. ¿Por qué no se va a olvidar de su cumpleaños nunca, vale? O sea, lo tiene organizado cinco años antes. Un mes antes de estar organizado. Porque yo siempre suelo contra mis amigos todos, como tengo grupitos de amigos diversos, ¿vale? Entonces siempre un mes antes, pues me da tiempo a organizar todos. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Nunca me ha pasado. Yo tampoco creo que... Pero a mí sí me ha pasado de perder los papeles del coche, de esto de dejar los papeles encima del coche, como venía como en un maletín así negrito y el techo del coche era negrito, pues lo dejé y se me olvidó guardarlos dentro del coche. Salí con el coche y en la primera curva salieron volando. Pero es que yo no... Todo esto no me di cuenta. Entonces fui... Fue un poco el karma. Fue karma positivo porque realmente salí con el coche para ayudar a un amigo. José, de hecho. Hola José, Dilan, ¿qué tal? Y claro, pasó una hora, ponemos a la policía por un tema suyo y cuando volvimos, pues yo súper preocupado. Subí a casa, bajé y tal y no estaban los papeles del coche. Y luego me di cuenta, recordé, repasé un poco la memoria y me di cuenta que realmente nunca los había metido dentro del coche, ¿sabes? Y digo, madre mía, a saber por dónde se habrán caído, a saber qué habrá pasado. Y la suerte, una hora después, la suerte es que estaba no tarde ni dos minutos en buscar alrededor ahí por la calle. Había un señor que se acercó así con buenas intenciones, aunque yo estaba como súper nervioso, súper enfadado. Digo, ¿dónde están? ¿Qué habrá pasado? ¿Ahora cómo se hace el papeleo? Y al final, pues, se acercó y dice, oye, te veo así tenso y tal. Estás buscando los papeles del coche y me los da y tal. Y digo, pues los cogí rápidamente como si devuelven los cabrón. Pero la verdad que es un poco el karma, porque todo ha sido mucha coincidencia. Por ayudar también te devuelven. Entonces, creo que hay que hacer lo mismo. Como yo digo, todo va bien y todo te saldrá bien. ¿Cierto? Exacto. ¿Quién es más probable que invente historias? Venga. Tres historias. Tres, dos, uno. Yo. Yo creo que desde pequeño sí era un poco más mentiroso, pero yo creo que desde hace mucho, pues no. No, creo que mentiroso no. A ver, a mí me ha pasado muchas veces que yo como soy un amigo y mucho de quedar con mis amigos y mucho de hacer planes, a ver, sin querer queriendo, pues he quedado al mismo tiempo, pues con grupos diferentes y como a veces hay veces que no se puede juntar equipo porque no se llevan nada bien, pues me ha tocado dejar plantado a uno y decirme como otra persona, sé que está mal, pero ¿qué hago? O sea, la otra vez que me dijiste que estabas, o sea, estabas en tu casa y no querías quedar conmigo. No, no, y si estoy en mi casa, créanme que no va a pasar a nadie, o sea, yo estoy en mi casa, mi templo, mi cuarto, es mi lugar de emocionar de confort, así que yo a ver si estoy ahí súper relajado, una cierta peluda, pongo incluso el móvil en silencio y no me veo nada de poder hacer así. Ah, lo que te hice yo y que no te contestaba. No, es que me hacía el señor jugando ahí con el... Estaba grabando, sabes. Bueno, de hecho sales en el vídeo, así que... Ah, sí? Bueno, la verdad que como estaba con el ordenador, te lo haré como pasar hola. Muy bien. Perfecto, pues vamos con la siguiente, ¿no? Sí. ¿Quién es más probable que envejezca más rápido? Uy. Vale. Bueno, vale, va, vamos. Bien. Tres, dos, uno. ¿Por qué tú? Eh, pues hasta ahora yo supongo que siempre parezco mayor, ¿no? O sea, me da más años. Sí, pero este se afeita la barba y ya, ¿sabes? En cambio en mi caso, en mi familia siempre... A ver, pues aparte que teníamos una edad, ¿cuántos hemos llevado? ¿Cuatro años? Cinco. 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 Y nada, siempre nos hemos caracterizado por, 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 directamente, o sea, de tanto reírnos, nos salen patas de, yo creo que de, gallo, o sea, rápido. Y eso, pues yo qué sé, es un signo de vejez, ¿no? Si crees que han pesado alguna vez esos cinco años diferente, porque, joder, cinco años, cuando hay una edad más pronta, si es una distancia... Yo creo que no, yo creo que no ha pesado, yo creo que, directamente, hay momentos donde, yo creo que, somos en plan de... Podemos ser muy niños o muy maduros, ¿sabes? Depende. ¿No me has visto como mucho más inmaduro o algunas otras cosas? No, pero que siempre molesta a los mayores, ¿no? Por situaciones, más de todo, o sea, hay momentos, o sea, como digo, hay situaciones donde tú puedes actuar de forma madura, y situaciones donde puedes actuar de forma de un niño, y es normal, yo creo que, para hacer bromas, todos nos comportamos como niños, porque si no, no es una broma, no es una tonterías y media, pues son tonterías, al fin y al cabo. Y desde que me conociste, he evolucionado, o sea... No, mentira. O sea, ¿crees que he ido madurando, evolucionando y tal? ¿Has visto muchos cambios? Yo creo que eres maduro, la edad que tienes, eres muy maduro. La cuestión es que, obviamente, hay que saberlo sacar, y yo lo tengo que saber sacar, si no, créeme, cada día de hoy, no seremos amigos. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, sí, sí, sí. Yo creo que, no, incluso él, también para mí, para mi visión, o sea, también me verá algo maduro, ¿no?, porque yo creo que a veces creo... Sobre todo el envoltorio. Bueno, la cuestión es, o sea, antes de preguntar lo anterior, pues sí, te veo algo maduro, pero gracias.